Donde se produce la noticia, ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Muchas gracias por la sintonía aquí en el programa Contraparte. Muy agradecido de su sintonía nacional e internacional. Y aquí comparto con Vianelo Perdomo, periodista de trayectoria, que tengo el honor de compartir con Vianelo este programa. Contraparte, dos personas que posiblemente no piensen igual, pero sin embargo se respetan, pero tienen el mismo objetivo que a favor de los intereses de República Dominicana. Siempre con la verdad, solamente la verdad y un criterio propio. Vianelo Perdomo. Gracias Mario, buen día, buen día. Amables televidentes, hilando fino, televisión a otro nivel. Gracias a Dios, porque nos ha permitido estar nuevamente, domingo tempranito, en el canal hilando fino. Y a propósito de agradecimiento, Mario, yo quiero agradecer a una amiga, compañera, excelente persona, a Yuliveri Wanderpull, por este presente que nos hace llegar. Yuliveri Mario es candidata a regidora por la circunvisión número uno del Distrito Nacional en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Si los capitaleños de la circunvisión no eligen a Yuliveri Wanderpull como regidora, que estoy seguro que va a ser así, vamos a tener una digna representación en la sala capitular de la alcaldía de la capital. Ella viene con ejes puntuales a favor de la familia, a favor del desarrollo comunitario, a favor de que la municipalidad despierte y a favor de que conozcamos qué dicen las leyes que debe hacer un regidor, qué dicen las leyes que debe hacer un alcalde y qué dicen las leyes que nosotros como ciudadanos debemos exigirle a nuestras autoridades. Ahí está Yuliveri, que rata amiga, de verdad que nos sentimos bien porque sabemos que ella va a la sala capitular. Bueno, Vianelo, yo quiero apelar y qué bueno que comienzas con leyes y con lo que es la función de cada estamento del Estado. Sí, así es. Cada poder. Entre ellos el poder municipal, se puede decir, ¿verdad? Mario, déjame interrumpir. Pero dame un segundito. No, algo interesante. Pero dame un segundito. Pues yo te digo de breve, decirte algo sobre este presidente. Eso que tú ves, Mario, se elabora en familia. Eso fue la madre de Yuliveri que hizo eso. Mira, ya que tú dices que la candidata tiene ejes puntuales, pero te refieres a las leyes. Sí. Yo quiero apelar a tu veteranía como periodista, como activista social, sobre una preocupación que tengo de lo que está pasando. Tú eres una persona que pasa de los 70 años. 73, orgullosamente. Y tiene una experiencia laboral como agrónomo, que la gente muchas veces no sabe eso, como periodista. Y también te ha desenvuelto en el ámbito político. Y eres una persona que ha seguido ideas, ideologías. pero quiero apelar a tu veteranía como periodista. Hay muchos ruidos que los gobiernos en sentido general, comenzando con con el actual y con el pasado y otros, se buscan innecesariamente. Cuando un camarógrafo sea cuando una persona de los medios, incluso hasta identificada, esté grabando un organismo como la Fuerza Armada, como el DNI, como un ministerio, es legal. No es el organismo, sino la sede del organismo. La sede. ¿Es legal o ilegal? ¿Atenta contra la seguridad del Estado o no? Bueno, Mario, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque un edificio, llámese cómo se llama, es público. Hasta mi casa es pública. Un camarógrafo puede pasar por mi casa y hacer una vista y a mí lo que me corresponde preguntar es nada más. ¿Para qué hace esa vista? Punto. La Constitución no le prohíbe hacer una vista a nadie. Ahora, si es en el patio de mi casa, que ahí es diferente, al patio de mi casa no puede, nadie puede pasar del puertón de adelante al puertón de la marquesina. Ahí te tienen que pedir permiso. Pero tú haces una vista afuera, es curioso, naturalmente, pero sencillamente tú vayas a ver y digo, ¿verdad? ¿Para qué es esa vista? Porque, claro, pero a lo que yo me refiero es, aquí vienen, no, pero a lo que yo, a lo que yo, a lo que yo me refiero, a la detención de un camarógrafo, actualmente, de su mundo TV, que es un canal hermano, pero le puede pasar a este mismo canal, a cualquier canal, a cualquier, pero una persona inidentificada, ¿por qué? Prácticamente arrestarlo, revisarle, pero también veo que pasa con un médico en Ocoa, o hace que, incluso, tú dijiste que estuvo aquí como con nosotros, yo tengo ese comentario, o Aza Gómez, yo tengo ese comentario, pero para darle, porque unas horas antes yo estuve reunido con él, unas horas antes tratando el caso que se ha tratado aquí, de los campesinos de la Orma, allá vamos, de allá, de Ocoa, pero fíjate algo, no sé, porque el gobierno, y lo hago muy responsablemente, está creando una imagen innecesaria, un ruido innecesario, pero también en otras gestiones gubernamentales, ha pasado, porque, bien, se ponen locos en el poder, todo lo que han pasado, y por qué crear en plenas elecciones estos ruidos, vuelvo y digo, innecesarios, por qué tomar una persona que está caminando con una persona reconocida en ese pueblo, una persona que incluso es candidato, pero es médico, dominicana, y yo quiero que el productor coloque lo que tuvo que hacer el colegio médico, que no es vigilerante, como en otras ocasiones, y que está en armonía con el gobierno, un comunicado, Vianelo, rechazando, rechazando, ese apresamiento, así como también todos los sectores de la comunicación, rechazaron el prácticamente apresamiento en las intervenciones del DNI y del camarógrafo, entonces, hay ruidos innecesarios que colocan al presidente en una situación que ningún presidente quiere verse, en una situación incómoda, de estar respondiendo y también crea un escenario como molesto para incluso el sector económico, el sector político, el sector de la comunicación y los sectores sociales, Vianelo, perdón, Mario, te decía de Guasal Gómez, Guasal Gómez es lo que se llama en todo el sentido de la palabra un revolucionario, Guasal Gómez ha estado en todas, en todas las luchas sociales de la República Dominicana, las más recientes, lo vimos en la lucha Loma Miranda Parque Nacional, mira, mira el video ahí Mario, mira el video ahí, al doctor Guasal Gómez Mario lo vimos con la gente de la provincia de Sánchez Ramírez cuando protestaban para que la presa de cola no se construya, más recientemente lo vimos Mario en la lucha están armados más recientemente lo vimos Mario en la lucha de la región Enriquillo para que el consorcio azucarero central y mira como es que lo están tirando como si fuera un delincuente para que el consorcio azucarero central no se le siga robando la tierra a familias que tienen hasta 100 años cultivando esa tierra y ahora el doctor Guasal Gómez es el candidato a senador por la provincia de San José de Ocoa en la boleta del partido socialista cristiano cuya líder es la doctora Soraya Aquino o sea él venía con un cartelón que decía el cartelón señor presidente prestemos atención a los pacientes con cáncer y a la gente que tiene problemas mentales que hay en la provincia de San José de Ocoa parece que en Ocoa o no parece ya no es que es así porque ya me lo había dicho días antes y horas antes hay una grave situación de salud especialmente cáncer de diferentes causas y problemas mentales la salud mental de Ocoa está disminuyendo enormemente en San José de Ocoa él también forma parte de los grupos que están luchando por una solución a la situación que se ha presentado en Vallenuevo Sur la OMA y esa comunidad cercana por ahí ya lo hemos hablado aquí él ha estado aquí con nosotros claro él ha estado aquí con nosotros y por ejemplo una persona con toda su facultad dice dice el el vocero de la presidencia Homero Figueroa que el presidente Luis Abinader había dispuesto su libertad cuando se enteró no 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 eso había pasado antes de que la presidencia hablara él lo había libertado ya por la presión social de San José de Ocoa porque es una persona conocida de San José de Ocoa y de la República Dominicana porque es una persona conocida a nivel nacional hermano un luchador a nivel nacional un hombre que hace su profesión gratis atiende a cualquiera que tenga un problema de salud ese es el doctor Guazal Gómez yo no entiendo como es que están que están prestando a ruidos innecesarios nos están pidiendo la pausa pero antes de irnos a la pausa yo quiero mandar dos felicitaciones pero antes de esas felicitaciones yo quiero que tú me hables de Montegrande en breve es que lo de Montegrande no puede ser un tema breve porque ahí no nos escucharon no nos escucharon pero dimos nuestra opinión el presidente Abinader fue no pasó por la comunidad como le pedimos lo pedimos pase por la cojebre con esa gente no lo hizo pero eso puede ser un tema para más adelante por la cantidad de fallas técnicas que tiene el propio embalse que inauguraron pero antes viene lo de la pausa quiero reconocer el alcance del canal hilando fino a nivel nacional e internacional y me refiero a esto porque el programa Contraparte en el día de ayer recibió y también el canal recibió un agradecimiento del señor Braulio Vargas Hernández ese es mi amigo para que lo sepas y me sorprendió porque yo estoy en Ato Mayor del Rey en un tema de turismo que vamos a tratar ahora después de la pausa comercial y él me dijo le estoy muy agradecido porque ustedes colocaron el tema de Montegrande el tema de los desalojados de los desalojados y otros temas que tienen que ver y otros temas que tienen que ver con mi persona y otros más porque yo soy afectado oye Mario Braulio Vargas Hernández muchas gracias por la autonomía Braulio es y vaya nuestro saludo para él de esos profesionales que deciden quedarse en su pueblo pero el productor agrícola el productor agrícola y un luchador social mira neto de la provincia de Tomayor y de todo el entorno de la región este ya Mario para cerrar dos felicitaciones una al glorioso equipo Tigre del Liceo que anoche se coronó campeón ganando a la estrella en la Sultana del Este corona número 24 segunda corona consecutiva tres veces ha ganado dos veces corrida y mi otra felicitación es para Koyak ¿tú sabes quién es Koyak Mario? ¿Está lista para hablar? No, no Koyak nació en Herrera Adrián Beltré va fue electo 51.7% de las votaciones para el salón de la fama de Cooper Town allá tiene su nicho y ya se va a juntar con cuatro dominicanos más con Marichal Pedro Martínez David Ortiz y Vladimir Guerrero o sea ya vamos a tener cinco inmortales de béisbol de grandes ligas y dentro de tres años serán seis porque dentro de tres años va Álvar Pujol para mantenerte informado suscríbete a Notiactualidad Global Noticia Minuto a Minuto i i i i i i i i i Gracias por ver el video.